¡Mamá! Ya estoy aquí. ¿Estás bien? Creo que sí. Entonces, ¿por qué tanta prisa? Acabo de cancelar una comida de negocios muy importante. Luis, por favor. Soy tu madre y aunque lo intentes, no me puedes engañar. Así que mírame y dime la verdad. ¿Tú mataste a Roberto? Por supuesto que no, mamá. Mal ahora te dije nada. Me arrepiento de haberte lo dicho. Oye, mamá, ¿cómo puedes pensar que yo soy un asesino? ¿Cómo sabías que tenía un tiro en la frente? Yo qué sé, ¿lo escucharía en la radio? No, no, no. La radio no daba ningún detalle. Y la prensa tampoco. Mamá, ¿y qué más da? ¿Qué importancia tiene eso? Ninguna. Siempre y cuando puedas explicarme por qué tienes tú el móvil de Roberto Salmerón. Luis, por favor, contéstame. ¿Te sirvo algo? ¿Por qué tienes el móvil de Roberto Salmerón? Como quieras. ¿De dónde lo has sacado? De tu habitación. Ayer pasé un día horrible. No sabía qué pensar. Y sobre todo, no entendía por qué tenía que decirle a la puerta... Eso no te da ningún derecho a ahorgar en mis cosas. No me hables de derechos. ¿Por qué tienes tú este teléfono? ¿Y cómo sabes que es el de Roberto Salmerón? Para Roberto, de Carla. Te quiero. Curiosa dedicatoria. No sabía que Carla fuera tan romántica. Luis, por favor. Por favor, hijo. Cuéntame la verdad. Por favor. El mismo día que mataron a Roberto, o se mató, o qué sé yo, había descubierto que me la había jugado con lo de Vega Fría. Había sobornado a gente muy influyente del ayuntamiento y se había quedado con un negocio que tenía que haber sido mío. Mío, mamá. Mío. Así que me puse furioso. Le llamé y saltó el contestador. Le dejé el mensaje que le amenazaba de muerte. Y esa fue la conversación que yo escuché. Como no estaba en su oficina, decidí ir a su apartamento para decirle un par de cosas. Conocía bien a Roberto y sabía que estaría ahí. Y sí, ahí estaba. Me sorprendió un poco ver que la llave estaba puesta en el ascensor, pero estaba tan ofuscado que no le di mayor importancia. Entré, vi a Roberto en la cama, con la pistola en la mano y un tiro entre ceja y ceja. ¿Tocaste algo? Sí, pero... pero llevaba guantes. Mamá, yo no le he matado. Lo que pasa es que tenía miedo que ese mensaje me incriminase y... Y cogiste su móvil. Mamá, mamá, te juro que yo no lo he hecho. Tienes que creerme, por favor. Por lo que más quieras, hijo, deshazte de este teléfono antes de que sea demasiado tarde. No sabes cómo te lo agradezco, Tomás. En estos momentos es cuando más se necesita la ayuda de los buenos amigos. Ya sabes lo que necesites. Lo sé. Bueno, y también hemos tenido a Javier, ¿verdad, Paula? Si no llegase por él, no sé cómo lo hubiera podido soportar. ¿Te has visto el cabello de Roberto? Paula, por favor. Perdónala, es que está muy afectada con todo esto. Vale, sí. ¿Pero lo has visto? ¿De verdad? Estaba muy desfigurado. Paula, ya está. Por favor, estamos desayunando. No sabes cómo lo echo de menos. Venga, Carla. Si ya lo sé, tengo que ser fuerte, pero es que solamente hace tres días. Estará congelado, ¿no? Solo refrigerado. ¿Y está desfigurado? ¿Le sale mucha sangre? No, no, no está desfigurado, pero el orificio de salida le reventó el occipital. ¡Qué fuerte! Y también... Bueno, Paula, ya está. Por favor, cariño, déjame hablar a solas con Tomás. Por favor, perdónala. Es su forma de expresar lo que siente. Tranquila. ¿Y en cuanto al coche fúnebre? Sí, sí, lo tenemos claro. papi! Sí, espero. Dame una moneda, que no tengo suelto, que quiero un zumo. Sí, sí, sigo aquí, sí. Sí, bueno, entonces queramos que el más apropiado es el modelo 4B. Eso es, el clásico. Entonces ya solo nos quedaría el féretro, ¿verdad? ¿Cómo? ¿A que no está actualizado este catálogo? Bueno, ya sé que es una decisión importante, pero... Está bien, está bien. Si insiste, viene aquí, lo elijo personalmente, ¿de acuerdo? Le espero. ¿A qué nos has quedado? A las dos y media. Uf, pues no vas a poder, Por cierto, ¿quién se ha muerto? Roberto, no, oye, eh, eh, las preguntas las hago yo, ¿se puede saber qué haces aquí? Es que... tengo un problema, bueno, mejor dicho, tú tienes un problema. Rocío, ¿qué pasa? Pues... hijo, quita esa cara de alcachofa, que tampoco es para tanto, tampoco es un problema. Sí, yo creo que es al contrario, es una buena noticia. Papi, que vamos a vivir juntos, ¿a que es genial? Ah. ¿Y tu madre está al corriente de tus planes? Ya te digo. Rocío, cariño, ¿de verdad sabe que estás aquí? Pero cómo no lo vas a ver si ha sido idea suya, papá, que me ha echado de casa. Mira, mamá y yo tenemos un problema de comunicación, yo le ataco a los nervios y ella ataca a mis principios, y yo así no puedo vivir. No veo que lo tienes muy claro. Pero se trata de calidad de vida. La tuya, ¿no? Venga, pero si va a estar muy bien. Lo único que hoy te olvidas de currar, porque me tienes que ayudar con las cosas. Tengo las maletas en la consigna de la estación. Rocío, bonita, estoy trabajando. Venga, papi, porfi, pero hay algo más importante que una hija. Soy carne de tu carne, sangre de tu... Basta, basta que ya te he pillado. Espera. ¿Javier? Hola, dime, Juan. Oye, que mira, que me ha surgido un imprevisto. Bueno, mejor dicho, un problema de 16 años. Había quedado con el de la funería, y no voy a poder estar. Ah, con la funería, pero yo me sabía que no haya ningún problema. ¡Taxi! Y yo, pero parece ser que el catálogo que tenemos no está actualizado y quieren venir personalmente, que lo elijamos. Ya. Bueno, está bien, no te preocupes, ya me encargo yo. ¿A qué me has quedado con él? A las dos y media. ¿A las dos y media? Es que a esa hora tengo yo otro compromiso. ¿No puedes cambiar la cita? ¿Cambiar la cita? No, 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 te voy a necesitar todo el día, ¿eh? Tenemos que recoger las maletas, instalarme en casa, comprarme ropa de invierno, ¿a qué? Eh, no sé, pero lo intentaré. En cualquier caso, no voy a poder estar con ellos. Mi hija ha tenido la genial idea de venir a vivir conmigo y tengo que instalarla. ¡Eh, eh! Que esto ha sido idea de mamá. Bueno, está bien, no te preocupes, ya me encargo yo de quedar con el de la funeraria, ¿vale? Venga, hablamos luego, anda. Joder, eso está muy bien. ¡Taxi! Mierda. Joder. ¿Me queréis dejar en paz? Elisa, soy yo, Eva. Pensaba que eras la pesada de mi hermana. Siento molestarte, pero es que te trae unos contratos para que los revises. Te los iba a mandar por mail, pero al final... Mejor... Bueno, veo que tu catarro no mejora nada. No, además tengo dolor muscular. Venga, va, en serio, ¿qué tal estás? ¿Quieres que hablemos? Te vendrá bien desahogarte. ¿No hay nada nuevo que contar? Pues yo creo que sí. Es que le he estado dando muchas vueltas a lo de Roberto y me parece que hay cosas que no cuadran. ¿Por ejemplo? ¿Sabes que soy tu amiga y que puedes confiar en mí para lo que tú quieras? ¿Qué quieres saber, Eva? ¿De verdad no fuiste a la cita con Roberto? ¿Es que la misma noche en la que no le viste fue la misma noche en la que murió? Entonces, ¿por qué te enfadaste tanto con él? Ya te lo dije. Descubrí que le mandaba notas obscenas a mi hermana. Pues menuda casualidad que descubrirás las notas justas en el mismo día. Elisa, te conozco y sé que si estás así es por algo. Sí, viste a Roberto esa noche, ¿verdad? ¿Y jugaste con la pistola? Te juro que fue un accidente y yo no sabía que estaba cargada nunca lo estaba. Dispare de broma como siempre. Tranquila que la prensa insinuó que ha sido un suicidio. Así que tú tranquila. Horrible. Roberto estaba impóbico con los ojos abiertos y tenía un agujero en la frente y no sé, me puse histérica. Y por un momento vi una lucidez y limpié la pistola de mis güeyes y la puse a él. No sé por qué lo hice, pero lo hice, Eva. Tranquila. Aguanta un poco, por favor. aquí está el puto mensaje. Este número me suena. Mierda. me suena. ¡Gracias! ¿Estás segura que recogiste todas las cosas del apartamento de Roberto? Creo que sí. ¿Solo crees? Ay, Eva, no los estaba muy nerviosas. Sí, bueno, ya. Lo siento, siento ser tan puntillosa, pero es que tenemos que estar muy seguras. ¿Alguien más sabía lo vuestro? Bueno, mejor. Así nadie te puede relacionar con él. Solo lo puedes hacer tú. ¿Y crees que lo haría? Hay un problema. ¿Cuál? El vestido que utilicé esa noche. Pues ayer me di cuenta por caso de la idea que está manchado de sangre. Deshazte de él. No puedo. Es de Fabi lo está utilizando para el corto. Entonces no tenemos un problema. No te entiendo. Si el vestido es de Fabi, las manchas de sangre la inculpan a ella, no a ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Javier? ¿Quién será este? ¿Sí? ¿Fabi? No, no, no está Soy su madre, ¿quién es? Soy Javier González, un amigo de su hija Ah, ¿es usted del teatro? Pues no Mire, ¿podría dejarle un recado, por favor? Sí, claro Dígale, por favor, que no puedo ir a la comida Que quedamos en el mismo sitio a las cuatro de la tarde para tomar café Que si se suele cualquier problema, que me llame al móvil, ¿vale? Perfecto, yo se lo digo Pero que no se lo olvide, por favor Es muy importante Descuide Usted la va a ver, ¿verdad? Que sí, hombre, que sí Perdone, llámano a la puerta, le tengo que dejar Un placer Adiós Ay, ¿quién será este? Qué chico tan impertinente 17 horas, rodaje, corto, Nico, parque Uy, pues lo siento mucho, Javierín Pero me temo que la que no va a poder acudir a la cita es ella Luis, por favor, no, no le des más vueltas ¿Qué era lo que querías decirme? Oye, me estás empezando a preocupar, ¿eh? ¿Ha pasado algo? Manuel Lo que te voy a decir no te va a gustar Marisa, ¿está bien? Sí, sí, tranquilo, no, no es nada personal Ah, bueno Vega Fría He ido al ayuntamiento y definitivamente Vega Fría se ha ido al garete Pues sí que son malas noticias, ¿eh? Lo siento, Manuel Todo lo que te prometí se ha esfumado Salmerón nos ha robado el proyecto Pero, Luis, yo pensé que todo estaba en orden Que te habían adjudicado los terrenos Sí, yo también Lo que pasa es que el hijo puta de Roberto Salmerón Se ha hecho con las licencias Utilizando recursos poco ortodoxos Vaya faena Créeme que lo siento Para mi empresa es un duro golpe Y para el estudio también, Luis Créeme Para el estudio también Hola, mamá Adiós, mamá Adiós, mamá Tú no me des un par de besos, ¿eh? Uy, ten hijas para esto Uy, lo siento Adiós, mamá Pero, ¿dónde vas con tanta prisa? Es que tengo una comida súper importante Pero, bueno, no te olvides De que a las cinco Nico te espera para seguir con su corto Todo controlado Ya verás cómo este corto va a marcar un antes y un después en tu carrera Vale Ni me oye ni nada Ay, ten hijas para esto Ay En todos nuestros productos hemos empleado materiales de primera calidad Y cuidamos especialmente las terminaciones Desde el barnizado hasta el secado en cabina presurizada ¿Y qué hace dicha cabina? ¿Eh? ¿Qué hace? Impide la entrada de las partículas de polvo Y consigue un acabado de una suavidad inigualable Cada pieza es única Cualquier modelo que usted elija le garantiza un perfecto rendimiento No sé, este por ejemplo ¿El modelo en pino de Nuestra Señora del Pilar? Hombre Es de un pino de Oregón excelente Pero hay otros de maderas más nobles Además Lleva la rúbrica de la Virgen en las esquinas del féretro Yo no conocía a su difunto hermano El señor Salmerón Pero tengo entendido que no era muy devoto ¿Estás seguro de que ese es el que quiere? No Si mala elección no es ¿Entonces? El féretro uruguayo En roble Con argollón emperador dorado Y con el interior En terciopelo No, sí Es uno de nuestros modelos más solicitados Solo que ¿Qué? Creo que no es el más conveniente en este caso concreto Es un poco Ostentoso Tengo entendido Que su hermano Era un hombre sobrio Elegante Pero sobrio Si me dijese usted El modelo argentino No le diría yo que no Ahora El modelo uruguayo No sé No No lo veo claro Bueno pues Pues entonces en la Argentina Si lo tenía usted tan claro No sé por qué hemos tenido que vernos Entiéndame Como profesional Mi deber es asesorarle lo mejor posible Solo pretendo Que no se precipite En una elección tan Delicada La cuenta La cuenta por favor Ah sí, sí Ahora mismo Te dejo ahí Pero de verdad que no desea comer nada Me extraña mucho que el señor González no haya aparecido Porque puso mucho interés En que le reserváramos esta mesa Pues a mí no me extraña Lo más mínimo Gracias Hasta luego Hasta luego Ay Paquito Cuanta ingratitud Con lo que hemos luchado por ellos Tampoco te pases que tú siempre has sido militar de oficina ¿Quieres un pastelito? No Yo no debería chico Pero con tanto disgusto No te prives mujer Sí Estás estupenda Para la edad que tienes Claro Si no fuera por estos ratos, hermana Francisco ¿Por qué estás tan mal? Pues por lo de siempre Por lo de Nico Que no puedo con él Tiene menos espíritu militar Que Boris y Zagir Y viñas también están imposibles A Elisa Que la tengo con gripe No hay que lo aguante Y Fabi Ay Fabi No hago carrera de ella Está desaprovechando unas oportunidades más buenas Que no, que no, que no Que a ti te pasa algo ¿Cómo nos comprendemos? Me ha pasado algo horrible Ay Francisco, no me asustes Me ha desaparecido la pistola ¿Qué me dices? ¿La de militar? No Otra que tenía bien escondida Pero ¿Cómo se puede perder una pistola? ¿Dónde está? Ay Amalia Si supiera dónde está No la habría perdido Seguro que la habrás dejado De cualquier manera Que no, que la tenía a buen recaudo A buen recaudo A buen recaudo Pero si no sabes Ni dónde tienes la cabeza Mira que perder una pistola Oye ¿Y qué se hace en estos casos? Pues de momento Rezar Marisa, te encuentras bien Perfectamente Tú dirás lo que quieras Pero a ti te pasa algo Anda, anda, anda Cómete el sándwich Que las penas de amor dan mucha hambre Sobre todo si no has comido Bueno, vamos a ver Que yo me aclare Ese Javier Es el mismo Javier de Valencia El de la pulserita Y casualidades del destino Os habéis vuelto a encontrar Sogamos por casualidad Con lo grande que es Madrid Al doblar una esquina Después de casi un año sin vernos O sea Que os encontráis Tomáis un café Quedáis hoy para hablar con calma Y tal Y tal no Que me ha dado plantón Marisa ¿Qué quieres que te diga, cariño? Yo creo que ha tenido que pasarle algo Yo me inclino más Por la teoría De que quedó conmigo Para darme... ¿Plantón? Pues sí Quería vengarse Porque él cree que le dejé tirado Cuando quedamos en Valencia Javier, Fabi ¿Qué quieres que te diga? Eso me parece demasiado retorcido Pues tiene que ser por eso Bueno Míralo por el lado bueno Si tanto le dolió Que no acudieras a la cita de Valencia Es porque Realmente significabas mucho para él Bueno Aun suponiendo que eso fuera así Está claro que yo no le intereso ¿Pero por qué? Pues porque habría aparecido la cita O por lo menos habría avisado No cuesta nada hacer una llamada de teléfono Cuando chocamos en esa esquina Creí que me moría Pero está claro que él no sintió lo mismo Es complicado Pero lo más sensato será tratar de olvidarle El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura En este momento Qué raro que Javier no haya llegado todavía Suele ser muy puntual Quizá no venga a cenar Habría llamado Si le esperamos se nos va a hacer tarde Y Paula tiene que acostarse temprano Ah ¿Que tú también te quedas? Mujer a estas horas ya ¿Pero qué pasa? ¿Que te vas a instalar aquí o qué? Bueno si tanto te molesto me voy No, no, no Pero es que desde que ha muerto Roberto No sales de esta casa Lo único que pretendo es ayudarte Te conozco desde hace muchos años Y sé perfectamente cuando necesitas que alguien te ayude Y sobre todo Que te controle ¿Controlarme por qué? Porque pierdes los papeles cada vez que estás con Javier ¿Pero qué estás diciendo? Lo que oyes Se te nota demasiado Y a mí no me puedes engañar Nunca lograste quitarte a Javier de la cabeza Es más Siempre pensé que si te habías casado con Roberto Era para seguir estando cerca de su hermano de alguna manera ¿Pero a ti qué más te da lo que yo sienta por Javier? ¿O no te da igual Inés? Si me conoces tan bien como dices Sabrás que necesito un hombre a mi lado Y para eso tú no me vales Pues muy puntual no es Mal empezamos ¿Y qué hacemos? Esperar ¿Es el único que ha contestado el anuncio? Hola Soy el que acecha en el umbral Que no, que broma Que vengo por la de la habitación Pasa ¿Qué tal? Él es Iván Yo soy Ángel Encantado Encantada Bueno, decía Rilke que todo Ángel es terrible Yo soy Sergio, ¿eh? Soy escritor por vocación y camarero por inanición Bueno, si te parece Hemos elaborado un cuestionario Ah, claro Porque he visto mogollón de gente, ¿no? Un montón Empezamos Hábitos alimentarios Pues soy principal y básicamente carnívoro Horarios Pues si tengo turno de mañana trabajo de 8 a 5 Y si tengo turno de tarde de 5 a 2 Y los dos días que libro soy escritor a jornada completa Hábitos de limpieza Pues... Bueno Bienaventurados los limpios de corazón Porque yo con la escoba Solo sé hacer versos Como Neruda Que si tengo novia No, no No tengo pareja No, porque no tengo nada que ofrecer a nadie Salvo mi propia confusión Eso, es una cita De Kerouac Ah De Kerouac Sí, ya Ya decía yo que me sonaba de algo Ni de coña este Es muy raro Luis Eva ¿Estáis aquí? Luis Creo que no hace falta explicarte que nos han robado ¿Nos han llevado? Justo lo que había en la caja fuerte Escrituras, algún contrato El dinero que teníamos para las emergencias Y yo creo que nada más ¿Verdad? ¿Lo habéis anunciado ya? La policía cree que puede tratarse de delincuentes comunes Pero... Bueno, y menos mal que no les ha dado tiempo a llevarse los ordenadores Porque... Sí, pero la caja fuerte la han limpiado toda Bueno, no seas paranoico En la caja no teníamos nada comprometedor Oye, yo necesito un café ¿Vosotros queréis algo? No, gracias Tranquilo El informe de la hija del concejal de Mediamente está en mi poder Y que yo sepa No teníamos más temas delicados, ¿verdad? Le he estado dando vueltas toda la noche Y esto es más complicado de lo que parece Porque yo ayer lo tenía todo bastante clarito Y hoy no es que haya pasado nada para que yo cambie de opinión Pero he cambiado de opinión porque digo yo Aunque una se diga a sí mismo Tía, tienes que ser sensata, piensa con la cabeza Eso no te ayuda a estar mejor, ¿no te parece? Perdona, Fabi, pero es que no me estoy enterando de nada ¿A dónde quieres llegar? Ah, que perdona, Javier Creo que ha quedado claro, ¿no? Si tú lo dices Me ha devuelto el plantón de Valencia Pues ya está Estamos en paz Fin de la historia Oye, que Javier no te tiene que devolver nada Se supone que él tampoco fue a la cita de Valencia Pero está mintiendo Ambos mentimos Bueno, y si así fuera Solamente te espero 60 míseros minutos Quítale los 15 de cortesía Y se te quedan en 45 45 minutos Le dan derecho a vengarse, Fabi No, ¿verdad? Ay, tía Seguro que no viene ninguna de las dos citas Porque no le interesó lo más mínimo Yo tampoco quería decir eso Pero lo has dicho Y es lo que estás pensando Y no se lo puedo permitir Bueno, es que le voy a cantar los 40 Pero ¿qué se ha creído? Ángel es él Pues cógelo No querías cantarle algo ¿Dónde trae? ¿Sí? Fabi, por fin te localizo No, soy una amiga Ah, ¿y Fabi está ahí? Es que Fabi no quiere hablar contigo ¿Por qué? Pues ya ves Como a la mayoría de la gente No le gusta que la dejen tirada en una cita Pero si yo no... Por favor, dile que se ponga Me surgió un imprevisto Y llamé a su madre Mira, mira, a mí no me tienes que dar Ningún tipo de explicaciones Fabi no se quiere poner y punto Mira, es importante que hable con ella Pobre Dile que se ponga, por favor Mira, es que ahora no es buen momento De verdad Bueno, pero si quieres... Mira, Nico ayer suspendió el rodaje Y han quedado para verse esta tarde Sí, en el parque que hay frente a su casa Muchas gracias Un placer Chao Raidora, te voy a matar Me lo vas a agradecer toda la vida Ay, pobre Es que me ha dado pena Y yo que soy tu amiga No te doy pena Es que tenía una voz tan bonita Perdona que te moleste Presentándome así Sin avisar, pero... Tú no molestas nunca No quisiera preocuparte Pero necesitaba desahogarme con alguien No puedo más Anda, siéntate ¿Qué te pasa? Marisa He hablado con Luis ¿Sobre Roberto Salmerón? Ajá Sí, le ha costado mucho decirme la verdad Pero tenía que hacerlo Estamos juntos en esto ¿Tú también? Sí Los dos habíamos apostado por Vega Fría Perder esto ha sido terrible No sé qué hacer ¿Tanto te afecta? Pero el estudio va bien, ¿no? Tienes mucho trabajo, otros clientes No, no, no Eso es lo que os hice Creer a todos No quería que te preocuparas Y en cuanto a Amalia ya lo sabes Lo único que quería es que me dejara tranquilo Tienes problemas económicos Estoy completamente arruinado, Marisa Vega Fría hubiera sido mi salvación Y ahora no tengo nada No sé qué hacer No, no, no sé qué hacer ¡Corten, joder! No, no y no Vamos a ver, Fabi ¿A eso le llamas sufrir? Llevo dos horas sufriendo Pero es que eres incapaz de dramatizar la mirada que busco Que te acaban de violar, chica Nico, te estás pasando Necesito un descanso Pues habla con producción ¡Producción! ¿Qué? Tranquilito, tronco, que estoy aquí a tu lado A ver, ¿quieres un descansito? Venga, un descansito en cinco minutos Esto es el colmo ¿Qué pasa? Aquí la que manda es la actriz ahora, ¿no? Así no se puede hacer tíner, la verdad ¿Y tú qué haces aquí? Quiero hablar contigo ¿Hoy? ¿Y por qué no ayer se habíamos quedado? Verás, Fabi He tenido un problema que he tenido que resolver y... Y no me interesa, Javier Lo que me vayas a decir Yo también tengo problemas Muchísimos problemas Pero normalmente llevo el teléfono encendido Así que no me vengas de víctima No puedo hablar No, no puedes hablar Porque ahora soy yo la que no tiene tiempo Pues tú misma Pero deberías decirle a tu madre que te dejara los recados Ah, claro Que ahora resulta que hablaste con mi madre Pues sí, hablé con tu madre Y si no fui a comer fue porque estuve muy ocupado eligiendo un ataúd ¿Te enteras? ¡Isa! ¡Isa! Esa es la vida que quiero Perfecta, eh Perfecta Es que es tremenda Nena Nena, por favor Dame un respiro Sí, resuelvo un par de cosas y voy para allá Rocío Rocío, que tienes pasta fresca en la nevera Un beso Hola, soy Juan ¿Qué tal? Sí, todo bien, creo Sí, ya sé que la vas a echar de menos ¿Pero esta separación os va a venir muy bien a las dos? Sí, ayer pasamos un día estupendo No creo que tengamos muchos problemas Pero... No, 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 si no me molesta, de verdad, no De verdad, que no me molesta Es solo que... Mira, es solo que... Que no sé cómo decirle que su padre es gay No sé si ¿Qué lees? Estoy poniéndome al día con los papeles de Roberto ¿Tú le has visto? ¿El cadáver? No Dice Tomás que no ha quedado muy mal La trayectoria de bala fue limpia A mí me encantaría verlo Pero seguro que mi madre no me deja Si tú se lo pidieses... Paula, mejor no ¿Sabes lo que de verdad me da pánico? Que me hicieran la autopsia O que me enterraran viva Como los que tienen catalepsia ¿Te imaginas? Despertarte bajo tierra Paula Tienes que dejar de ver pelis de serie B Enseñó Javier No es lo peor que te puede pasar Abrir los ojos Y saber que estás ahí Encerrado Y que aunque grites Medina te va a escuchar Y que sepas que te queda poco oxígeno Y que te vas a asfixiar Y que también lo... ¿Y si cambiamos de tema, Paula? Paula, ¿me puedes dejar un momento a solas? Sí Buenas noches Buenas de mañana ¿Sí? Diga ¡Diga! ¿Quién es? No sé, Roberto Evidentemente Roberto está muerto Lo sé Sé que le han matado Si tan seguro estás Es que el asesino eres tú Si no, no tendría su teléfono No, no he sido yo Pero puedo decirte quién lo ha hecho Habla de una vez Todavía no A su debido tiempo Voy a colgar Si no quieres saber la verdad Hazlo ¿Quién eres? ¿Y quién mató a mi hermano? Te lo diré más adelante Con una condición Nadie debe saber Que te he llamado No, no, espera un momento El teléfono al que llama está... ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¿Dónde estará? ¿Qué buscas? ¡Ay, qué susto me has dado! ¿Qué esperas encontrar? ¿El desayuno en los cajones de Roberto? ¿A qué viene tanta ironía? No me has contestado ¿Qué haces aquí? Trabajo aquí No, en este despacho no Tu puesto está en la secretaría Estaba buscando la documentación de Vega Fría Tengo que mandársela al notario No hay prisa Roberto acaba de morir Y todavía tenemos muchas cosas que organizar La empresa tiene que seguir funcionando ¿Eso es lo que él habría querido? Eficacia No es sinónimo de prisas Además del tema de Vega Fría me encargo yo Igual que de todo lo demás Te recuerdo que Javier está aquí Para ocuparse de los asuntos de su hermano Legalmente, hasta que no se nombre un heredero El director financiero se hace cargo Y ese... Ese eres tú, claro Pero Javier o Carla Ocuparán el puesto de Roberto tarde o temprano Y tú, más vale que no te pases Si no quieres perder tu flamante cargo Eso es un problema mío y no tuyo Mientras tanto recuerda que tú solo eres la secretaria Y que si necesitas algo de este despacho Me lo pides a mí Sabía que Javier iría a buscarte el rodaje Claro que fue, quería disculparse por no haber ido a la comida ¿Y qué excusa te puso? Pues que tuvo que escoger un ataúd ¿Un ataúd? ¿Para quién? Pues no tengo ni idea Me lo dijo así de golpe y se fue Tampoco me dio tiempo a preguntarle más ¿Pero cómo puede soltarte algo así y largarse sin más? Hombre, la verdad es que estábamos discutiendo porque yo estaba súper cabreada por lo del plantón y me puse un poquito borde ¿Un ataúd? ¡Qué raro! Aunque pensándolo bien es un pretexto demasiado rocambolesco como para que se lo haya inventado, ¿no? Que va, tiene que ser verdad, tía, estaba hecho polvo ¡Ay, nena! ¿Quién se habrá muerto? Ya te estoy diciendo que no lo sé Si es que realmente tampoco sé nada de él Bueno, sabes que se llama Javier González Que tiene una empresa de publicidad Y que estás enamorada ¿Qué más quieres saber? Enamorada es mucho decir, ¿eh? ¿Qué estás hablando conmigo? Tú estás loca por ese tío Que a mí no me engañas, Fabi Sí, es cierto, Ángeles Estoy enamorada, pero también estoy confundida Porque lo nuestro ha sido una historia muy rara llena de desencuentros Y de encuentros, que lo sé yo Que me sé todos los detalles No seas boba Bueno, y tú no seas tan cerebral Vamos a ver, Fabi El destino se ha puesto en bandeja una segunda oportunidad Tú le gustas, él te gusta Pues a disfrutarlo y que dure lo que tenga que durar No es tan fácil, Ángel Javier es casi un desconocido Pero qué pesadita que estás ¿Y qué es lo que quieres saber? Pues para quién estuvo escogiendo un pijama de madera, por ejemplo Hijo, qué mala cara tienes Joder, es que no he dormido en toda la noche Ay, es que la vida del golfito es muy dura Eh, que no está de jurega, ¿qué está ocurrando? Me he tirado toda la noche terminando el offline de mi peli Ah, bueno, si es por una causa noble Oye, ¿sabes qué? Ayer cuando vi la copia, en la primera persona que pensé, fuiste tú ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? No sé, porque eres la única de la familia que tiene sensibilidad Porque, sí, porque tiene buen gusto, ¿me entiendes? Y porque me apoya Bueno, Amalia también A ti, Amalia, lo único que le interesa es que Fabi se haga guapa Necesito que tú visiones la cinta Y de esto hubiera una objetiva, ¿eh? No te vaya a cegar la pasión ahora Pero mira que eres teatrero, ¿eh? Yo veo la cinta las veces que haga falta Pero me parece que yo no soy ese... ¿Cómo dices? Tu target No, yo creo que tu corto va dirigido a un público más joven que yo Pero que no, que no, que no Si tú eres perfecta Representas al espectador no contaminado Mira, si a ti te gusta el corto Se lo mando mañana a mi productor Y así cobro el segundo plazo y pago las copias Y después, vamos, a pasearlo por todos los festivales de España Ah, ¿y parte del extranjero? Pues claro, también Claro Anda, trae A Javier le gusta la playa Por eso puso la agencia en Valencia ¿Y su familia? ¿Viven en Madrid? Tiene poca familia Por lo menos nunca hablaba de nadie en especial Solo de sus padres y tampoco mucho Pero sus padres sí viven aquí en Madrid No, que va Murieron en un accidente un poco extraño A Javier no le gustaba hablar de eso ¿Y hermanos? Sí, hermanos creo que sí Que tenía uno Ay, yo hermana No sé, Ángel, no me acuerdo Ay, chica, tú como periodista de prensa rosa te morías de hambre, ¿eh? Ay, bueno, lo siento No sé nada, cotilla Claro Pero ahora estás como loca por saber quién se ha muerto Claro, pero es que eso es distinto Oye, ¿por qué no le llamas y se lo preguntas directamente? ¿Tú crees? Que sí, chica Llámale y aprovechas para pedirle perdón por lo borde que has estado con él Y ya de paso le das el pésame Lo tapo porque sé que mis pacientes te ponen un poco nervioso ¿Qué coste? Pues sí Es que normalmente suelo quedar con mis amigos en una cafetería o en un bar, ¿sabes? Perdóname, pero es que estoy hasta arriba de trabajo Ayer hubo movida en Madrid y hoy tenemos overbooking ¿Qué pasa? Ajuste de cuentas Balasera, que dicen ellos A ese le dispararon, ¿verdad? Sí, en la cabeza ¿Cómo va, Roberto? Eh, lo siento, Javier, a veces me olvido que... No te preocupes, no pasa nada Si estoy aquí es para hablar de la muerte de mi hermano No, a este le mataron Roberto se suicidó Carla, hiciste en que fue un asesinato El informe de la autopsia no deja lugar a dudas Fue un suicidio Tenía rastros de pólvora en las manos y además está la nota de despedida ¿Y por qué crees que lo hizo, Tomás? Bueno, pues eso ya no lo sé La ciencia te puede decir cómo murió una persona, pero no sus motivaciones Es que cuanto más lo pienso, menos lo entiendo Lo tenía todo, Roberto era un triunfador Era dueño de una empresa millonaria, tenía una familia estable Hombre, estable no es sinónimo de feliz Carla dice que estaba mejor que nunca Que estaban empezando a superar lo del bebé, hasta querían tener otro hijo Qué raro Roberto me lo habría comentado Tomás, me estás ocultando algo Carla te ha metido Y si no lo ha hecho es que es más ingenua de lo que yo pensaba ¿Por qué lo dices? Porque Roberto tenía un amante ¿Te echó del despacho? Sí Sacó a pasear su reluciente cargo de director financiero Y me recordó que mi puesto estaba en la secretaría ¿Y este no tendrá algo que ocultar? ¿Por qué este interés repentino por cerrar a calicanto el despacho de Roberto? Ya me dirás Me da igual, pero no pienso tolerar que me trate así ¿Desde cuándo un tipo como Juan Guevara te hace perder los nervios? Pero si aguantabas a Roberto Mira, Roberto no tiene nada que ver con este, este maricón En cuanto heredes la empresa, lo primero que tienes que hacer es despedirle Eso ya se verá Lo de heredar la empresa ¿Y quién si no? Javier Poco antes de morir Roberto le hizo vender desde Valencia para hacerle una oferta de trabajo A mí no me extrañaría nada que le hubiera dejado la herencia Roberto no te puede hacer esta faena ¿Por qué no? Al fin y al cabo es su hermano Me parecería indignante que le hubiera dejado sus acciones a Javier En cambio a ti, ¿no parece que te preocupe mucho la idea? No, yo me llevo muy bien con mi cuñado Ya, y por tu tono de voz parece que estés dispuesta incluso a llevarte mejor, ¿no? Tanto como haga falta ¿Serías capaz de liarte con él? Soy capaz de hacer cualquier cosa por no perder un solo céntimo de esa herencia Cualquiera que te oyera diría que hasta te apetece Digamos que en peores garitas hemos hecho guardia Ya, con elegante que eres A veces se te nota de dónde has salido, hija No, no se me nota ¿Estás segura de que no te estás enamorando de Javier? Segurísima Sí, sí, perfecto No, no se preocupe, llevo su agenda Le cambio la cita Sí, fenomenal Venga, gracias, hasta luego ¿Te quieres sentar de una vez? ¿Vas a abrir una zanja? Estoy fatal, Eva Soy incapaz de controlar los nervios No puedo dormir, no puedo pensar en nada que no sea Roberto Ya, pues tranquilízate Toma tú una pastilla, lo que sea Pero cálmate Así, lo único que vas a hacer es cometer errores y levantar sospechas Eso, eso es lo que va a pasar Claro Sí Antes o después la policía va a llegar a mí Lo mejor que puedo hacer es ir a la policía y contarle lo que pasó ¿Tú qué quieres? ¿Pasar los mejores años de tu vida en la cárcel? No fue un asesinato Como mucho, como mucho me pueden acusar de homicidio involuntario Sí, pues un poco tarde para eso Parece mentira que seas abogada Eliminaste todas las pruebas Hace más de una semana que Roberto murió ¿Tú te crees que hay algo de involuntario en todo eso? No borré todas las pruebas He estado muchas veces en su casa Mis huellas deben estar por todas partes Además, Roberto y yo estábamos en la cama Seguro que han encontrado restos biológicos en las sabanas Sí, del ADN de una mujer desconocida No tienen nada con que cotejar Tú no estás fichada No sé, Eva, estoy muy asustada Elisa, escúchame Todo esto es mucho más simple de lo que parece No hay nada que te relacione con Roberto Salmerón Nada Nadie conocía lo vuestro No trabajabais en la misma empresa No teníais amigos comunes Nada ¿Pero por qué tengo tan mala suerte? Porque todo me tiene que salir mal Bueno La cosa ha salido bastante mejor de lo que piensas Acuérdate que todo el mundo, incluida la policía Piensa que se trata de un suicidio Hola, Fabi Hola ¿Te pillo en mal momento o puedes hablar? No, 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 puedo hablar ¿Y quieres hablar? Contigo siempre Oye, que de verdad Siento muchísimo lo que pasó el otro día en el rodaje Pero es que mira Había repetido ocho veces la escena Tenía frío Estaba cabreada De mal humor Pero qué mal mientes Es verdad, Nico Es pesadísimo Ya lo sé Pero no estabas enfadada con él Sino conmigo por haberte dado plantón ¿Es cierto que hablaste con mi madre? Aquella misma mañana no te dijo nada No Se le habrá pasado Pues hablé con ella Y le pedí que te dijera Que no podía ir a comer Pero que llegaría a tomar café a las cuatro De todas formas Si tú no lo sabías Tenías un buen motivo Para estar enfadada conmigo Da igual No te preocupes Olvídalo Javier Yo te llamaba también Porque la verdad es que me quedé un poco preocupada Ese ataúd Que tuviste que elegir ¿Fue para algún familiar? Para mi hermano Lo siento muchísimo, de verdad Gracias Fabi, quiero verte ¿Podemos comer hoy juntos? Vale, vamos a intentarlo A ver si esta vez nos sale mejor ¿Quedamos a las dos en el mismo sitio? Ahí estaré, te lo prometo Y si pasa algo, lo que sea Nos llamamos al móvil Personalmente, ¿vale? Vale, perfecto Nada de intermediarios Hasta luego Adiós ¿Vas a salir? Sí No he quedado para comer ¿Por qué? No, por nada ¿Necesitas algo? No Es que pensé que te ibas a quedar a comer con nosotras Y había encargado que te hicieran tu plato favorito Entre cot poco hecho ¿Seguro que no te quieres quedar? Lo siento, Carla No puedo Si lo hubiera sabido Hubiera quedado para comer otro día ¿Y con quién has quedado? Ay Perdona, ¿eh? No No quería interrogarte No te preocupes, no pasa nada He quedado con Tomás Lo siento, ¿eh? No me tienes que dar ningún tipo de explicación Me he salido solo Como solía hacer con Roberto Soy una tonta, perdóname Es que no me hago una idea de que se haya muerto Venga, Carla, tranquila No sé cómo voy a superar todo esto Tranquilízate Ay, menos mal que estás aquí, Javier Muchas gracias No sé qué hubiera hecho sin ti Te has ocupado tan bien de la niña De la empresa De todo Lo hago encantado ¿Qué? No tienes por qué agradecerme nada Menos mal que Silvia está de viaje Así te puedes quedar con nosotras más tiempo Es lo que Roberto hubiera querido Ay Bueno, más tarde o más temprano me tendré que ir La agencia sigue funcionando sola Pero Si yo no estoy Pero por favor, quédate todo el tiempo que puedas Me aterra quedarme sola en esta casa Con la niña Y sabiendo que el asesino de Roberto está todavía por ahí Carla No hay ningún peligro A Roberto no le mataron, se suicidó Pero ¿por qué no quieres hacerme caso? Roberto me quería a mí Y a Paula No nos hubiera hecho eso jamás Te tienes que marchar y yo te estoy entreteniendo con mis problemas No, no, no te preocupes ¿Quieres que me quede un rato hasta que estés más calmada? No, 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 no No hace falta, de verdad No llegues tarde por mi culpa ¿Estás bien? Sí, venga, báchate ¿De verdad? Bueno, venga Hasta luego Hoy ha venido a verme un antiguo cliente ¿Un proyecto interesante? No, no mucho Quiere, quiere reformar una guardilla Bueno, no es gran cosa, pero menos es nada Manuel, no puedes seguir así Tienes que hablar con Amalia ¿De qué? Pues de qué va a ser De tu situación económica Ella lo entenderá Ella no entiende nada Hace años que somos como dos desconocidos Venga, no te pongas así Lo único que quisiera decirle es que Es que no tiene objeto que sigamos viviendo juntos Que con quien quiero estar es contigo Que estoy harto de esconderme, de mentir No puedes hacer eso Lo hemos hablado muchas veces Estábamos de acuerdo en que lo nuestro no afectaría a tu matriz Sí, pero las cosas han cambiado Es que no la puedo soportar No la soporto Si la dejas, se muere ¿Y yo qué? Tú no quieres hacerle daño Porque sabes que ella estuvo a tu lado cuando más la necesitaste Sí, claro No quiero hacerle daño Cariño, tú y yo estamos bien Bueno, no todo lo bien que quisiéramos Pero llevamos así muchos años Y nos conformamos con lo que tenemos Pero lo del dinero es diferente No, lo del dinero es terrible Ella se ha empeñado en vivir muy por encima de nuestras posibilidades Precisamente por eso Si no le explicas lo que está pasando, acabará por arruinarte Hazme caso Sí, dígame Ah, hola No, no, por mí encantada Muy bien, hasta ahora entonces Era Amalia Dice que viene a tomar café Muchas gracias ¿Por qué no has querido tomar carne? Creí que era tu plato preferido Entre con poco hecho Podrías ganarte la vida en programas de televisión Vaya memoria Pues mira, cuando te presente Ángel Díselo que siempre me está echando en cara Que no me entero de nada Qué bobada No, tampoco tanto Pero con la comida no sé qué me pasa Que soy capaz de recordar el menú de una cena importante Aunque hayan pasado años A ver, ¿qué pediste la última vez que cenamos juntos? Ensalada de ahumados De segundo nada Y tú Carpacho Y ensalada verde Y después te compartimos una fondue de chocolate Vaya Sí que te acuerdas Eso significa que fue muy importante Mucho Muy importante Siento mucho que no nos viéramos al día siguiente Tengo que confesarte algo El otro día te mentí Yo sí fui a esa cita Pero Llegué tarde Yo... No, no Tranquilo Yo sé que tú no fuiste Le pregunté al camarero Si había visto a un chico esperando solo Durante casi una hora Y me dijo que no Mandé a un compañero de trabajo Ahora entiendo por qué nos encontrasteis Bueno Lo que pasó Ya está Lo importante es que nos hemos vuelto a encontrar Y que podemos empezar de nuevo ¿Empezar? Javier ¿Qué haces aquí? Pensé que habías quedado para comer con Tomás No, he quedado con él un poco más tarde Ah Te entendí mal Fabi, ella es Carla, mi cuñada Mucho gusto Encantada Ya le llevamos nosotros, ¿eh? Venga, adiós ¿Pero de dónde ha salido ese señor? Era el eslabón perdido Era un primitivo No lo entiendo, de verdad Vas a un casting de publicidad Y te encuentras a 20 niñas Cada una más guapa Más alta y más estilosa que la anterior Haces un casting para buscar compañero de piso Y mira lo que viene ¿Y no será que toda la gente normal ya tiene casa propia? Claro La gente joven y normal vive con sus padres Va a ser eso Venga, va Vamos a decidirnos ¿Con quién nos quedamos? Con el transsexual brasileño, no Que a poco que nos descuidemos Nos monta aquí en el salón una escuela de samba Oye, ¿y el chico este que se acababa de separar de su novia? Parecía buena gente Pero por lo que dijo Su ex era de armas tomar Y cualquier día se nos presenta aquí en casa Y nos la quema Es verdad, nada Pues los demás están todo repasados ya ¿Quieres que los volvamos a mirar? No, por favor ¿Volvemos a hacer casting? No, por favor ¿Sabes lo que te digo, Ángel? Que nos vamos a quedar con el primero que vino ¿Con el escritor Friki? Sí, sí, no sé Era un chico trabajador, ¿no? Y culto ¿Y sabes traer alcaloides de los cactus? ¿Van a tomar café? Sí, para mí solo con hielo, por favor Para mí otro, gracias Muy bien ¿Y os conocéis desde hace mucho? Pues desde hace algo más de un año Fabi y yo nos conocimos en Valencia Ella rodó con nosotros una campaña para una agencia de viajes Y por casualidad hemos vuelto a coincidir Anda Y estoy empezando a pensar que Madrid es demasiado pequeño Porque tú también nos has encontrado por casualidad No Yo he venido a una floristería que hay aquí al lado A encargar una corona Es que no sé si te ha dicho Javier Pero mi marido ha fallecido hace muy poco Sí, sí, lo sabía Cuando nos presentó te iba a dar el pésame Pero... En fin, que... Lo que quería decir Era que lo siento mucho Gracias Fabi ¿Cómo estás? Pues fatal Para que te voy a engañar Menos mal que está aquí Javier Que si no... Parla respecto a las flores Sí, ya sé que tú te estás encargando de todo Pero... Esto es algo personal Quería que hubiera unas flores mías en el ente Perdóname, no puedo hablar de esto ¿Quieres que te acompañe a la floristería? ¿Harías eso? ¿Pero cómo vas a dejar a Fabi sola? No, no, no Por favor, por mí no os preocupéis Además, ya casi habíamos terminado Iros, invito ya Siempre invitas tú Bueno, la próxima vez me invitarás tú a mí ¿Quieres que le ponga otro café? Porque si tiene que estar ya frío No Ponme un whisky No dejes que Manuel abuse de ti ¿Qué has dicho? Que Manuel abusa de ti Con eso de que el estudio le pilla al lado de tu casa Viene a comer aquí cada dos por tres No, no me importa en absoluto Al revés Mejor así no como sola Claro, porque Luis no come nunca contigo, ¿verdad? No, casi nunca Está siempre tan liado Qué pena Pensé que le vería hoy No, mamá, ya te dije que se iba al Club Social a nadar Y se quedaba ya a comer Ay, sí, qué cabeza tengo Hace tanto tiempo que no le veo Oye ¿Por qué no le invitas al balneario y te vienes tú también? ¿Qué balneario? Ay, era una sorpresa Pero bueno, ya que se me ha escapado Pues nada Que he organizado una semanita de vacaciones En plan relax en Monteblanco Pero, pero, Amalia No, no pongas la excusa del trabajo Que esta vez no te me escapas Cariño, necesitas descansar Y una semana, pues, de masaje Sauna y baños de algas Te dejarán como nuevo, ya verás Mamá, no creo que Luis pueda ir Y yo tampoco Ay, hija, no seas aguafiestas Anda, anímale y te vienes tú también Nosotros los invitamos Amalia, ese balneario es carísima ¿Y qué? Mi marido trabaja como una bestia Y el pobre se merece un lujo de vez en cuando Ahora que me acuerdo Tengo el corto de Nico ¿Os apetece verlo? Ay, sí Me encantaría ver cómo sale, Fabi ¿Os apetece? Me alegro mucho de que te vaya tan bien Yo... Quería decirte que el entierro Es la semana que viene ¿Entierro? ¿Quién ha muerto? Roberto ¿Cómo? ¿Que se ha muerto Roberto? ¿No te lo ha dicho Javier? No Bueno, perdónale No debe querer que te preocupes O que cojas el primer avión para acá Yo ahora no me puedo mover de aquí, pero... No, 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 no No hace falta que vengas Pero pensaba que... No sé, que estaba bien que lo supieras Claro que sí, Carla Lo siento muchísimo ¿Cómo ha sido? La policía ha dicho que es un... Un suicidio Pero yo... Mira, prefiero no entrar en detalles Todo esto es muy doloroso para mí Ya me lo imagino Entonces... ¿Javier está contigo? Sí, se va a quedar aquí con nosotras Hasta que todo vuelva a la normalidad Lo siento muchísimo, de verdad Lo siento Lo sé Gracias, Silvia Fabi estaba mucho más guapa en la primera secuencia ¿Lo veis? Esa cara de miedo la fea muchísimo Mamá, ¿te quieres callar ya? Pues, según Nico, a los jóvenes les gusta mucho este tipo de cine Lo dudo Hay que ver con lo tierno y cariñoso que era Nico de pequeñito ¿Quién iba a decir que iba a terminar dirigiendo esto? Pero mirad Pero mirad Si la va a desnudar a punta de pistola Por Dios ¿Te pasa algo? El corto es bastante fuerte No me extraña que Elisa se asustara tanto ¿Fuerte? Es macabro, sordido Es la peste No me explico cómo al pobre Francisco le ha podido salir un hijo tan rarito Ahora resulta que tu hermano es normal Pues claro que es normal Es un hombre ordenado, responsable, educado Pero que era una broma, mujer, no te pongas así Estábamos hablando de Nico y de su corto No, bueno También es normal que el primero no le salga bien Pero el segundo ya le saldrá mejor No, además Marisa tiene razón, ¿eh? A los chavales les gusta este tipo de cine Por favor, llamar a eso cine Es un insulto al sentido común No entiendo cómo Fabi ha aceptado hacerlo Se niega a ir a los castings normales Y luego se deja violar medio desnuda ¿Y no querías que fuera actriz? Fabi es actriz Pero bien dirigida Y eso no le va a servir de carta de presentación con ningún productor Pero mujer, que no lo hizo por eso Lo hizo por Nico Pues no, se lo merece Hola Fabi Precisamente estábamos hablando de ti ¿Bien o mal? Bien, 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 cariño No, que el corto es un poco extraño No, pero tú estás estupenda Sí, sí, cariño Tú estás divina Y eso que el papel era difícil Ya le pediré una copia a Nico Por cierto, mamá El otro día cogiste una llamada en mi móvil Y no entiendo por qué no me diste el recado No sé de qué me estás hablando, cariño Un amigo que llamó para cancelar una cita Y no me dijiste nada Perdona, pero no me acuerdo ¿Cómo se llamaba tu amigo? Javier Pues ahora no caigo No disimules, mamá Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando Pero no me dijiste nada Porque sabías que había quedado con Nico A la misma hora para rodar Fabiola, no me levantes la voz Y tú deja de controlar mi vida Manuel, di algo ¿Qué quieres que diga? Mujer, creo que tienes razón Ya está Ya soy mayorcita, mamá Para decidir lo que es importante para mí ¿Y acaso tu carrera no es importante? No, no quiero ser actriz Lo único que quiero es un trabajo normal Y una madre que me dé los recados Adiós, papá Adiós ¿Y tú qué? No sé cómo puedes darle la razón Porque la tienes Que no te das cuenta de que la estás agobiando Claro Claro Por eso la niña ha salido tan rebelde Porque nunca ha visto en esta casa La autoridad de su padre Es que no tienes carácter Mira En eso tienes Tienes razón ¿Quién será ese Javier? Javier, ¿qué haces aquí? Te estaba esperando ¿Pero cómo has sabido mi dirección? Llamé a la agencia Miraron tu ficha y me la dieron Claro Qué tonta soy ¿Dónde ibas? Pues a dar un paseo ¿Y tú? Quería hablar contigo ¿Hemos comido juntos hoy? Sí, pero no solos Quería asegurarme de que esta vez No nos va a interrumpir nadie Son para ti Perdón Ay, perdón Perdón ¿Quién está bien? Mirfrán ¿Qué? ¿Quién está bien? ¿Qué? Am though No te sigas Gracias por ver el video.